En el siguiente video realizaremos un ejercicio donde nos muestran un problema de un crédito, debemos hacer la tabla de amortización y cumplir con unas condiciones explícitas que nos piden allí. El ejercicio dice, una empresa desea adquirir un crédito por 80 millones de pesos a un plazo de 20 meses, 1.2% de interés mensual, las cuotas mensuales deben ser iguales y pagaderas en euros. Se estima que el euro tiene un valor de 3.500 pesos inicialmente y aumentará un 0.3% mensual, hallar el valor de la cuota en pesos y hallar el valor de la cuota en euros. Para ello ya realicé el esquema del cuadro que necesitamos realizar, los datos que ya tenemos que son el valor del crédito, las cuotas, el interés, el valor del euro y el aumento que va a tener mensualmente. Estas las llamamos las variables de entrada. La cuota la debemos hallar, mediante le decimos igual, buscamos las fórmulas financieras, pago, damos doble clic, allí nos pide unos datos, la tasa, en esa tablita no le escribimos nada, únicamente trasladamos los valores que ya tenemos inicialmente. La tasa es el 1.2% mensual, el número de periodos 20, el valor actual, le voy a anteceder el signo menos para que me arroje un valor positivo y el valor actual son los 80 millones del crédito. Aceptar. Ya tenemos la cuota mensual que son 4.523.019 pesos con 92 centavos. Para la tabla de amortización tenemos que pagar el periodo 0, no vamos a pagar ninguna cuota, solamente vamos a recibir el crédito, o sea que en esta casilla decimos igual, a los 80 millones, enter. En el mes 1 o periodo 1, si vamos a cancelar la primera cuota, le decimos igual, señalamos la cuota que acabamos de hallar, le damos enter, pero esta cuota tiene algo especial, como no varía en el periodo del crédito, subrayamos para fijarla, F4, enter. El interés es igual a los 80 millones del saldo anterior, por el 1.2% mensual, enter. 960.000 pesos de intereses para el primer mes, pero la tasa de interés que está ubicada en el B13, la vamos a fijar porque no varía en la duración del crédito, F4, enter. El abono a capital es igual al saldo anterior, menos, perdón. El abono a capital es igual a la cuota menos los intereses. En esta casilla no vamos a fijar nada porque los valores cambian a medida que va avanzando el crédito. En el nuevo saldo, si le decimos igual al saldo anterior, menos el abono a capital. En este caso, para el primer mes tenemos un resultado de 76.436.980 pesos con 8 centavos. Ese sería el saldo al mes 1. Subrayamos todo el renglón y de la esquina arrastramos hasta el periodo 20. Y efectivamente, las cuotas son iguales, terminando un saldo en el periodo 20 de cero. Acá tenemos la primera respuesta al problema planteado. El valor de la cuota en pesos es este, 4.523.019 pesos con 92 centavos. Pero nos falta el valor de la cuota en euros. Sabemos que para el primer mes, el valor del euro es de 3.500 pesos. Pero para cada uno de los siguientes meses, este valor del euro aumenta en 0.3%. Para eso decimos igual a este valor anterior por 1.003. Donde incluimos el valor inicial más el crecimiento del aumento del euro. Para el segundo mes, tenemos que el valor del euro es de 3.510.50 centavos. Si arrastramos hasta el periodo 20, nos damos cuenta que durante todos los meses va a variar el precio del euro. La cuota en euro la hallamos, dándole igual a la cuota que se va a pagar, dividido el valor del euro en ese momento. Enter. Si tenemos muchos decimales, podemos disminuir, dejando únicamente dos decimales es suficiente. La primera cuota en euro sería de 1.292.29 euros. Y así sucesivamente, el valor de la cuota en euros sí varía cada mes debido al aumento que tiene el euro. Comenzaríamos con una cuota de 1.292.29 euros y terminaríamos con una cuota de 1.220.79 euros. Si en algún momento necesitáramos saber cuál es el saldo en cualquier mes, digamos en el mes 11, estaríamos debiendo 38.368.464 pesos. Si quisiéramos cancelar esto en euros, simplemente le diríamos igual a los 38 millones, dividido el valor del euro en ese mes, que sería 3.606.43. En este mes, encontramos nuevamente igual a 38 millones, dividido por 600, y nos daría que tendríamos que cancelar 10.638.9 euros. Y podríamos sacar cualquier otro dato que necesitáramos. Acá está la tabla de amortización hecha, está el valor de las cuotas en pesos, el valor de las cuotas en euros. Espero que le haya sido de ayuda a este ejercicio para resolver los talleres propuestos en plataforma. Hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!